Buenas tardes, estamos en nuestro último día de feria de la Feria Internacional de Seguridad. El día de hoy me encuentro con el señor Orlando, al cual me gustaría preguntarle, ¿de qué empresa nos visita? Somos de la compañía CGA Colombia, compañía colombiana y en la ciudad de Bogotá. Ok, ¿a qué se dedica CGA Colombia? CGA Colombia es una compañía dedicada a la importación y distribución de vehículos. En este momento tenemos una distribución exclusiva para el país de los vehículos UAS. Son vehículos rusos y que estamos implementando en compañía con la compañía Crestanini con una adecuación especial para presentar a los cuerpos de bomberos y equipos de rescate en todo el país. Bueno, señor Orlando, ya que menciona esa relación comercial que tienen con Crestanini, me gustaría que nos contara un poco más sobre ella, qué tiempo llevan y cuál es la proyección con la empresa, con esta alianza. Claro, Andrea, pues realmente es una relación joven. Nos conocimos en México el año pasado y establecimos una relación estratégica de negocios con la que estamos buscando llegar a un mercado interesante que es bastante importante dentro de toda la seguridad en un país, pero tratando de ofertar una solución completa, una solución con unos vehículos especiales y con unas adecuaciones y equipos especiales con los que tiene Crestanini. Eso hace una solución bastante integral y que los usuarios como bomberos y cuerpos de defensa puedan encontrar en los otros un aliado también estratégico a la vez. Listo, señor Orlando. Por último, me gustaría preguntarle que nos, por favor, nos destacara algunas características de los equipos. Los equipos de Crestanini son equipos bastante desarrollados, una tecnología de punta a nivel mundial, son obviamente fabricados en Italia y según lo que hemos visto en el mercado, lo que hay en competencia con otros oferentes, hay bastantes plus que no tienen ellos como pesos, facilidad de moverlos, la presión que manejan, la facilidad de que son acoples rápidos, son como las especificaciones bastante puntuales que marcan un punto adelante con referencia a las otras marcas. Bueno, sí tenía un poco de conocimiento de este tipo de equipos, no tenía conocimiento de la empresa como tal, pero pues ya hablando un poco con ustedes, me parece algo muy interesante, porque pues son equipos de ataques rápidos, son equipos totalmente amigables con el medio ambiente, pues porque tienen un consumo muy bajo, y pues en cuanto a la eficiencia, pues es mucho, mucho mayor. Son equipos que son adaptables, que se adaptan muy bien a espacios pequeños, espacios confinados, y pueden presentar una oportunidad, o sea algo diferente a lo que normalmente conocemos, digamos un equipo grande, un equipo de bomberos, en algunas zonas son como difícil de acceso, pero entonces esto nos presenta una alternativa y pues es para nosotros como empresa y como ataque en sistemas contra incendio como tal, me parece pues una gran alternativa. No, hasta ahora tengo conocimiento, pues fue muy bueno porque nos ayudó pues como aclarar dudas que uno tiene frente a una respuesta inmediata de combatir un incendio, y pues nos ayuda de pronto también como a no tener un gasto mayoritario con redes contra incendios, sino que este equipo nos facilita en una respuesta inmediata para combatir un incendio. Bueno, costo-beneficio pues me parece pues algo muy importante porque, como te comentaba, un equipo de bomberos, pues siempre un carro de bomberos es muy costoso, y esos equipos pues puede presentar, no cubren totalmente el funcionamiento de un vehículo de bomberos, pero sí puede cubrirlo en gran parte, ¿sí? Entonces pues es algo muy beneficioso, tanto nosotros como compañía poder ofrecer otra alternativa más económica y tanto para el cliente, porque pues puede tener otras alternativas en cuanto a un beneficio, costo. Bueno, pues normalmente uno no quisiera que tuviera incidentes de sus plantas, ¿no? Pero si llegaran a ver, si llegara a presentar un incidente, en términos de seguridad, pues totalmente se pagaría porque la atención sería muy rápida y pues protegería los equipos, protegería pues el medio ambiente y los consumos y a la hora de cuantificar la pérdida, pues sería mínima teniendo en cuenta el equipo y pues lo rápido que yo atiendo la emergencia. ¿Qué es el equipo que se puede transportar muy fácilmente? Primero que todo, pues el espacio, el espacio que, o sea, es un espacio pequeño, es un equipo que se puede transportar muy fácilmente, si es un equipo pues que no es estacionario, sino pues también se puede, tiene esa movilidad, esa facilidad de acceso, a lugares confinados o también para equipos, para lugares abiertos. Ok, claro, el equipo es muy práctico, es muy cómodo, es asequible en tamaño, en volumen, o sea, una persona con una pequeña formación ya podría ser autónomo y utilizarlo. El valor agregado del producto es el tema de consumo de agua, consumo de energía, la velocidad a la hora de tener una emergencia y lo práctico que es para cargar. Es bastante grande porque pues en el medio de iglesias nos ayuda a manejar de una forma diferente a una capacitación para los trabajadores, no solamente depende uno de bomberos, sino que pues uno puede estar ahí prestando esta ayuda de una respuesta inmediata. La única empresa, la de Bogotá, es una infraestructura más pequeña, pero teniendo en cuenta los incidentes de otras empresas similares en Colombia, creo que tendría un impacto muy positivo a la hora de adquirirlos. ¿Cuál es la cantidad de agua que se utiliza para el medio ambiente? Bastante, en el análisis que se está viendo, nos ayuda bastante para el medio ambiente y pues la cantidad de agua que se utiliza es muy mínima, lo cual ayuda para el medio ambiente. Totalmente ecoamigable, es cuando nosotros estamos frente a un siniestro, pues el consumo de agua o de químicos es desorbitante. Como impacto más rápido, consumo menos y eso va a ser sostenible para el medio ambiente por temas de consumo y por temas de consumo tanto de agua como de energía.